Cerca de las 14.45 horas del miércoles, elementos de la Guardia Estatal fueron emboscados por sujetos armados que se trasladaban en varias unidades motrices, dejando como resultado dos oficiales heridos. Los hechos se registraron sobre la calle Nogal, en la colonia Loma Blanca, donde la patrulla estatal con el número 1589 quedó varada frente a un domicilio, donde los policías solicitaron el apoyo de las corporaciones policíacas y de una ambulancia. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas en los efectivos, se decidió trasladarlos a bordo de una patrulla. Aproximadamente a las 15.30 horas, se reportó que el elemento policíaco de nombre Porfirio E., quien presentaba herida en el cráneo y tórax, había perdido la vida, mientras que el oficial David V. se encontraba estable de salud y presentaba herida en el brazo derecho por impacto de arma de fuego y de esquirla en el cráneo. De estos hechos, tomaron conocimiento los elementos de la Fiscalía del Estado para iniciar con las investigaciones correspondientes.